Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Camina, mira San Calegua, porque esto es África. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con el Superpoder, el número uno en los Estados Unidos y por supuesto en Puerto Rico y aquí en nuestra bella República Dominicana. Hoy me siento feliz y contento y agradecido de Dios que es lo más importante que voy a compartir con mi querida amiga Arisleta Villalona, la condesa, porque ella próximamente será una alegre reverendas, porque será. Pero lo más importante de todo es el invitado picante que tenemos en el día de hoy, con nosotros aquí en el Superpoder en una entrevista exclusiva, Juan Carlos Alvelo. Buenas tardes y bienvenido. Ay, qué honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, el honor es mío. Gracias, gracias, de verdad. Además, lo estamos viendo en Nueva York. Yo como que en Nueva York no me conoce nadie. ¿Cómo que no? Ah, pues ya todo el mundo está a conocer a partir de hoy, entonces. Sí, porque siempre he oído de que esto se ve muchísimo allá. Pero muchísimo, ¿tú sabes? El que más se ve. Lo que pasa es que la señal Caribe, Super Canal, es una costumbre ya del dominicano. En todos los Estados Unidos, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Canadá, donde quiera que hay un dominicano, y ya los que no son dominicanos, que viven en Estados Unidos, se han acostumbrado a sintonizar la señal Caribe. ¿Y otra cosa? ¿Tú estás llenando como de venezolano, Condesa? Ay, mi amor, pero gracias a Dios que se siga llenando, que sigan llegando venezolanos. ¿Y para qué, Condesa? ¿Tú quieres que se sigan llenando? O para que nosotras las dominicanas... Y los dominicanos, ¿no? ...nos casemos con los venezolanos. Y los dominicanos, ¿no? Se casen con los dominicanos, se casen con las venezolanas. Y así, nosotras que estamos tan buenas, vamos a estar mucho más buenas. Imagínate esa mezcla. Pero oye, César, que él está soltero y me lo dice a mí. ¿Por qué me lo dice a mí? Porque yo sé que estoy bueno, pero no para ti, César. ¿Cómo que no? Que se lo diga la congestra. ¿Cómo que no? Oye, Juan Carlos, que se lo dejé a él. ¿Y tú eres soltero, Juan Carlos? Ajá. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ocho años soltero? Porque cualquier cosa, síganme en las redes sociales. No, espérate. ¿Soltero, ocho años? No. Sí, soltero. ¿Será que no tienes una relación en serio y estable? Soltero, soltero. O sea, que tú no ves a Linda hace ocho años. No, espérese. El celibato o la abstinencia no significa soltería. Pero además, el sexo ocasional tampoco significa pareja. Ah, ok. Ah, no, lo que pasa es que no son las mujeres más sentimentales. Yo sexo tengo. Y pensamos que solamente cuando se tiene una pareja se tiene relación sexual. No, pues yo no. Termino. Yo tengo relaciones sexuales cuando aparece con quien tener lo que ese quiere y yo quiero. ¿Cómo debe ser? Una canita al aire, como dice Nancy Álvarez. Tú dijiste que no era muy picante, pero yo veo por qué. Demasiado. Canita cuando es viejo, yo no digo. ¿Te gustan jovencitos? ¿Te gustan mayores? Yo sé que me toca, me toca, no me gusta necesariamente. Ellos te persiguen. Pues yo no tengo un patrón, pero me tocan jovencitos. Oscila de 18 a 25, Juan Carlos. No, de 18. Yo he tenido, ya ha habido gente que me ha abordado por redes sociales hasta de 17. ¿Qué? Yo, pues, hágame el favor, los bloqueos. Bueno, vamos a entrar en materia, porque si entramos en estos detalles, no vamos a ir muy fuerte. Sí, vamos a entrar en materia, porque si no es muy picante la entrevista. Demasiado, Juan Carlos, cuatro años de trayectoria, tu programa que se transmite a las seis de la tarde. Sí. Háblanos de esa experiencia y la última que estás contando ahora durante este proceso. Bueno, son varias, ya son unas cuarenta y tanto, treinta y tanto de historias contadas, porque hay unas trayectorias que yo llamo trayectorias corales, en las que no me dan las historias para programas completos y junto más de una. Como, por ejemplo, los programas de radio, como son tan escasos de visuales, pues, entonces, normalmente lo que hago es contar más de una historia. Este año, por ejemplo, cuento la historia de un programa legendario como el Panorama Farandulero y algo más, que tiene 37 años. Y cuento la historia de Radio Guarachita, entre la radio que cuento. Entonces, esos dos programas van juntos. Ya son cuarenta y tanto de historias. La verdad que ha sido un trabajo para mí emocionantísimo, chulísimo. El próximo, ya a final de este mes, comienza la cuarta temporada. Juan Carlos, ¿toda figura pública soñaría con ser parte del programa trayectoria? Claro que sí. No, no, no. María Estela no va a gustar, no va a querer entrar en esta. Ya está, échala María Estela. Ya está, échala. ¿Y cómo hicieron las paces? Porque tengo información, Juan Carlos, de que tú y ella no se llevaban muy bien, tú estuviste trabajando con ella. ¿Por qué se rompió esa relación tuya y María Estela Álvarez? No, se rompió por malos entendidos en términos de negocio. Pero hubo una luz que tuvo que ver con eso. Tengo información. Yo pienso que fue al revés. Hubo luz y entonces se aclaró todo. Pero Luz García, ¿por qué hizo todo? Ah, no, 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 no. Hablamos nosotros dos. Por ejemplo, hubo la luz del entendimiento. Exactamente. Ahora bien, una persona, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que tú miras en una determinada persona para que sea parte de una entrega de trayectoria? ¿Qué tiene que tener esa persona? Trascendencia, trascendencia, básicamente. Trayectoria, mira qué pasa. ¿Positiva o negativa o no importa que tenga una trascendencia negativa? No importa, porque no hay ninguna absolutamente negativa ni hay ninguna absolutamente positiva. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde no me permiten contar con detalle lo negativo. Porque aunque la gente no sepa, aunque la gente en el mundo del espectáculo no entienda que aquí el prestigio no se pierde. Y puedo mencionar, podría mencionar, muchísimos ejemplos de gente que ha hecho cosas malas y todavía siguen teniendo prestigio. Recientemente como Omega, por ejemplo. Así es. Recientemente como Fernando Bellalón en el pasado, como otras presentadoras en el pasado, que de alguna manera tuvieron una moral, para llamarlo moral, según el registro social. Exacto. Cuestionable y que sin embargo siguieron... Hoy son mujeres respetadas, seguidas y admiradas. Y artistas respetados y todo lo demás, no importa que hayan estado presos en su momento, ni mucho menos. Y la verdad es que no lo entienden eso. No entienden que el dominicano admira sus figuras más allá de las condiciones humanas, más allá incluso de un rumor, más allá de una situación que se da. Además, nosotros no solo somos una cosa buena. Claro. Humanamente hablando... Todo el mundo tiene un lado oscuro, un lado malo, algo que ocultar y algo de lo que se avergüenza. ¿Y cuántas veces uno no ha tenido que venir aquí? O a su trabajo, usted que trabaja en una oficina, allá en Nueva York. Usted trabaja ahorita y se va ahorita a las 3 de la tarde para una oficina a trabajar. ¿Cuántas veces usted no ha llegado a esa oficina amargado o amargada? Porque dejó en su casa 3 problemas que no se los puede contar nadie. Así es. Claro. Así es. Juan Carlos, ¿tú qué hablas de eso, de esas figuras que tuvieron quizá un pasado, no tuvieron una buena moral y que ahora se mantienen? Según la sociedad. Según la sociedad. No, 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 no. Según yo. Según la sociedad. Primero, la moral me vale madre. Y segundo, no tengo moral para hablar de moral. Exactamente. No, y el ser humano está en sus circunstancias. Pero Juan Carlos, ¿qué opinión te mereces con muchas figuras que principalmente en el ámbito de la mujer, que están posicionadas y hoy critican a aquellas que están dentro de los medios porque las catalogan de chapeadora, que las catalogan de que no están preparadas para estar en los medios de comunicación? ¿Qué tú le dices a aquellas que tuvieron un pasado, vamos a decir, oscuro y que hoy quieren acribillar a las que están incursionando en los medios de comunicación? Mira, yo preferiría hablar de quedarme en la parte profesional porque me pienso que es más valioso que irme a la parte personal, por lo mismo que acabo de decir, si no tengo calidad para cualificar el personal. Y que todos tenemos colas que nos pisen, Juan Carlos. Entonces, eso yo prefiero ignorarlo. Ahora, yo sí prefiero hacer el juicio sobre lo profesional. Sí. Aquí ha habido varios escándalos por muchachas que han hablado en su buena fe y en su personal, en su persona. El caso de esta muchachita Taber. Amelia Alcántara. Amelia Alcántara. Y en su momento también con Ana Carolina. Ana Carolina. Que dijo, no hay necesidad de estudiar porque usted conseguía sus sueños. Y es verdad, las dos tuvieron razón. Amelia Alcántara habló de ella y de quienes hacen práctica que ellas conocen. Amelia Alcántara no habló de la mujer dominicana. Bueno, eso es un disparate. Entender que ella estaba calificando a todas las dominicanas, eso no es verdad. Ella dijo yo. Ella dijo fulanita, fulanita y fulanita. Ella no dijo todas las dominicanas. ¿Y por qué le preguntaron? Pero ella no dijo todas las dominicanas. Esa es una. Y segundo, Ana Carolina dijo, no hay que estudiar para conseguir sus sueños. Si analizamos lo que han estudiado y la calidad presencial de la mayoría de las personas, o sea, la calidad profesional de la mayoría de las presentadoras dominicanas es cuestionable. ¿Por qué? Porque la que estudiaron no ejercen lo que estudiaron. Y además, por ejemplo, nosotros tenemos un presidente de la república que habla de Adar Estilla. Y tenemos un presidente de la república que claramente tiene todos los errores del mundo de la dicción y que dijo, coño, públicamente. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es verdad, no hay que estudiar. Dele para allá. Freddy Vera, ¿qué estudió Freddy Vera? ¿Qué estudió Corporán? Lo que hay que fajarse y entregarse. Eso mismo. Y prepararse. Y saber. Es lo que te gusta. Y en su nivel, o sea, en lo que usted está dispuesto a dar. Porque si yo fuera una gatita de porcel, ¿qué yo tengo que estudiar? Yo no tengo que estudiar, ¿mantener mi cuerpo bien? Exactamente. Juan Carlos, en la televisión dominicana se habla de que muchos hablan de que las producciones no son buenas, de que no sirven, de que no son televisión con calidad. Tú como productor y un excelente productor, yo sueño que algún día me produzcas alma de salida. Bueno, yo feliz, yo feliz. Karina, ¿tú sabes? No va a pasar con lo que pasó con María Cela, con ti Miguel, porque tú te llevas bien con todo el mundo. Pero eso se aclara, porque ya se aclaró lo de María Cela. Se aclaró, sí, pero tú sabes que hubo muchos problemas con veras. Y te tengo una por ahí con relación, ya mencionaste el apellido Alcántara. No sé si tendrás miedo, pero ¿cuáles son los programas que tú como productor dirías que sí tienen una buena producción? Mira qué pasa. En cuanto a contenido. Nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos tiene que ver con el gusto. Lo que nosotros hacemos. Aquí en República Dominicana, claro, lo que es reír. En República Dominicana. Independientemente de que sirva o no. En el mundo entero, lo que nosotros hacemos es placer, es entretenimiento. A ti te entretiene públicamente o privadamente lo que te gusta. Entonces, la televisión dominicana es tan buena como tan mala. Porque les explico lo siguiente. La calidad en ninguna parte del mundo es masiva. La calidad es un espacio elitista que solo alcanzan dos o tres en el mundo entero. Eso nada más no es aquí. Eso es en China, en Yugoslavia, en todas partes. De hecho, si nosotros, viéndonos en nuestro espacio, en nuestro país, si tú, ¿cuántos médicos famosos hay? ¿Toda la cátedra que ha salido de las universidades? No. Entonces, no es cierto. Si es así, si la televisión dominicana es mala, porque lo que más abunda es lo malo, entonces, todos los profesionales dominicanos son malos, porque no es cierto que todos los profesionales dominicanos tienen el mismo nivel. Entonces, nosotros tenemos programas buenos de élite, del círculo pequeño, por eso es una élite. De hecho, socioeconómicamente te pasa lo mismo. La clase alta es un espacio pequeño, la clase baja... Más pequeño es la clase alta. Claro, entonces la clase baja es una masa. Entonces, pasa con todo y pasa con la televisión. La televisión dominicana es tan buena como cualquier otro ejercicio profesional y tan mala como cualquier otra masa que se da en cualquier parte. Juan Carlos, dos programas buenos de la televisión dominicana de la élite, que tú consideres que no le dan espacio a la nueva generación comunicacional en el país. Lo que pasa es que son dos preguntas y no es justo que me las mezcles. Ah, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La puedo separar. Sepáralas, no hay ningún problema. Lo primero es que sí hay espacio para las nuevas generaciones. Yo soy una muestra de eso. Y Aris Leida también. Yo también. Y tú también. Nosotros somos un ejemplo de que hay que buscar su espacio, el que tú elijas y tú lo vas a encontrar. Claro, si tienes la persistencia y el trabajo necesario para hacerlo. Porque muchas veces, estas nuevas generaciones, lo que sueñan, creen o quieren, es que le dijeron, oh, mira, ahí está este venezolano con esta camisa, qué bonito se ve. Ven, presenta este programa y tú eres la estrella y yo te lo produjo. Y ya es famoso. Entonces, no es así. No es así. Y programas de la élite, te puedo mencionar 10. Te puedo mencionar al programa de Alicia, al programa de Nuria, a Chévere Night, a qué suerte. Ah, qué suerte no ha salido todavía. Es uno que va a salir. Tuyo va a salir. Te dio la primicia aquí. Y mil historias, es bueno. De Judith Leclerc. De Judith Leclerc. Tiene una buena intención. Ah, ok. Juan Carlos, me están haciendo señas, pero yo no quiero dejar esta pregunta. ¿Cómo está la relación tuya y Colombia Alcántara? Donde ella dijo que ella fue la pionera en hacer programas de temporadas aquí en República Dominicana. Ay, pero qué osada. Y tiró una puya en los pasados premios soberanos. Qué osada decir que ella fue la pionera. Pero no digo yo con todos los millones de breches. Y es mi amiga, la quiero mucho, pero hay... Lo que pasa es que hay dos... A mí también me clara esa pregunta. Esta niña y yo nunca hemos tenido ninguna relación. Ninguna. De hecho, las veces, pocas veces que nos hemos visto, ella no me ha saludado porque ha llegado a lugares donde yo he estado. Pero hace mucho, yo pienso que viene de los dueños del circo. Porque recuerden que cuando yo estuve en Sin Filtro, fuimos rivales de los dueños del circo y yo los enfrenté directamente. Ya hoy día no, tengo una relación cordial con Enrique y una relación cordial con Ali David. Y un poquito más de Afecto y Barikistén con José Ángel. Pero eso hace mucho. Sí, hace mucho, pero lo que pasa es que todo el mundo no... Unos borran, otros refrescamos el disco duro, otros no. Debe ser por ahí, pienso yo, porque no se ha dado ninguna otra relación entre nosotros. Una vez fue transitando y no me saludó. Entonces yo no participé de la entrevista, yo salí de la cabina. Te fuiste de una vez. No, no, no me fui, salí de la cabina, que de hecho no debí. Yo debí porque ese era mi espacio. Entonces a mi espacio debe acomodarse quien llegue. Pero bueno, me da lo mismo. De hecho yo no tengo nada en contra de Colombia, aunque no esté de acuerdo con ese predicamento de que ella es la pionera. Porque estamos dejando de reconocer, primero, que es un estilo de entrevista. Es una... La entrevista de personalidad existe en la cátedra de comunicación social. O sea, no se lo inventó ella. Y segundo, estaríamos dejando de reconocer que gente como Nuria Piera, primero que nosotros, hizo a menos de un metro. Pero además... Miralba, Miralba. Miralba hizo muy personal. Pero además... No, y puedo mencionar muchísimo más, pero además... Espérate que yo tengo cuatro años con almas extraordinarias también. Pero además lo que yo hago no es una simple entrevista. Lo que yo hago... Claro. No, es una entrevista que ella dijo que aderezaba con fotos. Entonces yo lo que hago, yo no hago eso. Yo hago una cosa un poco más compleja, en donde yo ni siquiera participo. No hay un entrevistador visible. Es una historia que se cuenta por sí sola. Hay otros incidentales que ayudan a contar la historia. De lo que no es tan fácil producir, porque requiere de mucho tiempo recaudar información y todo eso, e ir a los diferentes lugares. Claro, entonces que ella haya sido la pionera en ese tipo de entrevistas, bueno, la felicito, aunque no sea justo, ni cierto. No la felicite, Juan Carlos. No la felicite porque no es cierto. No la felicite porque no es cierto. Es incierto. A quien sí tenemos que felicitar es a ti por esta tremenda producción de trayectorias que... Vuelve el 22 de julio, ya en Color Visión, a las 6 de la tarde, cada domingo. Comenzamos con la entrevista de Teo Veras. Teo Veras, que por suerte lo entrevisté 15 días antes de su muerte. Y tenemos esa última entrevista que nos diera ese maestro de la comunicación. Juan Carlos, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación aquí en El Super Poder. Y usted... Invíteme cuando usted quiera, que yo vivo... Más a menudo, más a menudo. Y a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Sigan disfrutando del contenido del que más se ve a nivel internacional. Y por supuesto, aquí en República Dominicana. Yo soy Rafael Padilla y nos reencontramos la próxima semana.